¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno chicas, pues como siempre quiero agradecer el que ustedes estén aquí conmigo y bueno pues que tomen un poquito de su tiempo para venir a ver mis videos. Y bueno chicas, pues como ustedes ya pudieron ver aquí en el título de abajo, sí chicas, el día de hoy les vengo con un video más de compras acumuladas y bueno pues ya saben que me gusta compartir todas mis compritas con ustedes para que así ustedes más o menos tengan una idea al momento de que ustedes me las vean usar en mis videos. Y bueno pues primero que nada quiero dejar bien bien en claro que este video no es con intención de presumir. Para nada chicas, este video es con intención de compartir con ustedes. Así que bueno pues si a ustedes les interesaría ver qué fue lo que yo compré y qué es lo que hay en mi canasta, pues no se muevan chicas, no se muevan, no le cambien de canal y comenzamos. Y bueno chicas, pues primero que nada les voy a mostrar productos que compré para lo que es el cuidado de mi cabello y bueno ya que muchas de ustedes me preguntan qué champú uso, qué uso en mi pelo para mantenerlo saludable y bueno pues el día de hoy les quise compartir ya que acabo de ir a la tienda a comprar mis productos para mi cabello y bueno pues dije ¿por qué no mostrarles a mi cabello? Bueno pues primero les voy a enseñar esos productos y bueno lo primero que compré y bueno pues que siempre, siempre, nunca tiene que faltarme son mis champús. Como ustedes pueden ver chicas yo tengo mi pelo teñido, así que bueno estoy utilizando ahora esos champús de la línea de Matrix. Y bueno este champú es el famoso champú morado, que bueno este es para el cuidado del color en el cabello. Y bueno pues yo compré el conditioner que es este y este que es el champú y bueno pues como ya les mencioné son de la línea Matrix y la verdad chicas me encanta como huele, huele riquísimo y que cada que lo huelo hasta ganas me dan de irme a bañar. Huele, huele delicioso, un aroma así súper fresco y bueno pues estos champús yo los consigo en Cosmo Proof pero creo que también ustedes los pueden conseguir en Walmart, los he visto en Walmart, en Target y si no estoy mal creo que también en Walgreens. Creo más o menos chicas, no estoy muy segura pero lo que sí estoy segura que en Walmart y en Target ahí los encuentran y también en JCP. Una cosa que también compré para mi cabello chicas es esta, que esta es un bálsamo, es como un bálsamo para el cabello y bueno este también es de la marca Matrix, este se llama, no sé si lo capte la cámara, este se llama Biolash aquí dice Biolash y bueno pues este es como un tipo mascarilla para el pelo es un bálsamo que ustedes lo aplican y lo dejan por 15 minutos, yo lo dejo por 15 minutos en mi cabello y bueno este lo aplico una vez por semana y bueno ya me había comprado anteriormente uno pero bueno ya se me había terminado y bueno ahora me compré este y este también huele delicioso, delicioso está, ay chicas me gustaría que lo olieran yo creo que si muchos de ustedes lo tienen pues ya sabrán de lo que les estoy hablando y bueno pues este chicas también lo compré en Cosmo Proof y bueno pues otras cositas que también compré ahí en Cosmo Proof es mi hairspray protector de calor este como ya se los había mencionado ustedes ya me lo conocen, este es nuevo, apenas lo acabo de comprar el viernes y bueno este es el de, es así, el cilindro es así de, de este material así como, como cerámica no sé como se le llama este material, de aluminio perdón y este es para proteger el cabello del calor también lo compré ahí en Cosmo Proof y luego también me compré mi shampoo, mi dry shampoo que también ya se me había terminado y yo no puedo vivir sin mi dry shampoo ya que yo no lavo mi cabello todos los días y bueno pues este me ayuda a darle volumen a mi cabello y también a cuando ya este por ejemplo yo me tengo que lavar mi cabello un día sí y un día no y bueno pues no me hallo, el día que no me lo lavo no me hallo porque luego siento como que me empieza a sucurar grasita de mi cuero cabelludo y entonces este me ayuda mucho para quitarme todo eso y aparte de eso chicas que me le da mucho mucho volumen a mi cabello y bueno pues este también lo compré ahí en Cosmo Proof y otra cosita que también compré ahí en Cosmo Proof chicas es este que yo no sé si sea nuevo, producto nuevo o que apenas lo acaben de sacar pero yo no lo había visto y bueno pues el día que lo vi me enamoré y dije me lo llevo y bueno pues este también es de la línea Sexy Hair y este es un, dice instant volume instantáneo o sea que es como un push up así como los esos típicos brasieres push up que te dan así volumen acá pues este es un push up pero para darte volumen en lo que es el cabello y bueno pues vean no sé si lo capte la cámara que tiene hasta un brasiercito ahí pintado no sé si lo capte y bueno pues este también ahí lo compré no me recuerdo cuánto me costó este chicas no me acuerdo muy bien pero me imagino que esos también los encuentran en Walmart en JCPenney y en Target creo que también ahí los encuentran y otra cosita que también compré ahí en Cosmo Proof que ya se me había terminado y que bueno yo siempre lo utilizo para mi cabello todas las veces que me baño cada que me baño, cada que lavo mi cabello lo utilizo después de bañarme es este como un oil es un aceite de la marca también Matrix a mí me encanta mucho esta marca Matrix y este es un aceitito que te ayuda para mantener tu pelo saludable para que tu pelo no tenga las puntas abiertas a mí me gusta mucho y aparte me gusta aplicarlo después de que me baño porque así al otro día que yo ya me voy a pasar la plancha o me voy a pasar la rizadora esto ayuda para que el pelo no se te maltrate mucho y también te da una sensación de suavidad en tu pelo la verdad a mí me encanta este yo lo uso para mí y para Valeria y también le aplico muy poquitito a Jimena ya que Jimena tiene su pelo súper lacio ya no lo necesita pero a veces también le aplico poquitito cuando la acabo de bañar pero sí a Valeria sí le aplico todos los días ya que ella tiene el pelo así como yo medio crespo entonces este me encanta ya se me había terminado y bueno pues ya tengo mi repuesto y bueno en productos para el cabello ya sería todo chicas ahora vamos con unos productos que compré para mi rostro y bueno chicas últimamente estaba experimentando mucha resequedad en mi rostro sentía como que mi rostro estaba así muy muy reseco y también otra de las cosas que estaba mirando era que cuando me aplicaba el corrector se me agrietaba mucho el área de aquí de las ojeras entonces dije que está pasando con mi rostro que está pasando serán los años que ya se me están viniendo encima será que ya me estoy haciendo vieja y ni cuenta me doy y bueno me puse a leer mucho en internet y leí que después de los 20 creo que de los 23 años en adelante uno tiene que proteger mucho mucho su rostro ya que se nos acaba creo que se nos empieza deja de reproducirse el colágeno y todo eso creo que algo así no estoy muy muy segura chicas pero entonces yo dije oh my god ya tengo 35 tengo que hacer algo por mi rostro así que bueno pues empecé a buscar unas cremas quería unas cremas que me ayudaran mucho a quitar toda esa resequedad de mi piel y bueno fui a Sephora chicas fui a Sephora y la verdad estaban súper expensivas si me las voy a comprar pero más adelante ahorita quise probar unas de más bajo precio y bueno pues son estas chicas miren compré esta crema de L'Oreal de hecho una chica me preguntó en el canal de vlogs cuál era la crema que yo había comprado y creo que pues es esta chicas la compré no sé si lo capte bien el nombre de la cámara pero bueno esta es dice crema de día y de noche con colágeno y aparte te da mucha hidratación en tu rostro y te restablece que te restaura tu rostro de todo lo que son las líneas de expresión te ayuda a quitar las imperfecciones y te ayuda a mantener tu piel súper suave y bueno ojalá y todo eso sea verdad uno quiere ver resultados luego luego así ya pero déjenme decirles chicas que estoy encantada con esta crema tengo aproximadamente como dos semanas que la estoy utilizando y si chicas la verdad estoy bien encantada con el resultado luego luego se notó la diferencia en mi rostro si se notó mucho yo la uso en la noche y la uso en la mañana en la mañana cuando me levanto luego luego me exfolio mi rostro y me la aplico y bueno pues es esta chicas no sé si si no de igual manera les voy a estar dejando una toma más de cerca una fotito por aquí por un ladito de la pantalla para que la vean y bueno vean me encanta como huele ya casi me la termino ya casi me la termino porque la estoy usando en la noche y la estoy usando en la mañana y le estoy dando así duro 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 y tupido a esta cremita que la verdad me está encantando me está encantando mucho y creo que esta cremita me costó solamente 20 dólares si mal no recuerdo creo que me costó 20 dólares después me iré a comprar las otras desde fuera pero por lo pronto estoy muy contenta con el resultado que esta crema me está dando y luego también chicas me compré como les digo para lo que son aquí el área de mis ojeras me compré esta que se llama bueno ahí está ay la luz no me deja es esta chicas y bueno esta es una crema revitalizante para y antiarrugas para lo que es el área de los ojos las ojeras y todo lo que es el párpado móvil y toda el área de las ojeras yo no tengo aún patas de gallo gracias a Dios pero esta te ayuda mucho a quitar las patas de gallo bueno a disimularlas un poco y si la usas correctamente como te dice aquí en la cajita pues te da muy buen resultado y la verdad a mi si me está encantando mucho chicas yo la verdad como les digo ya tengo dos semanas que la estoy usando y esta es así es una un mini pomito así chiquitito y bueno esta también la uso en la noche y la uso en el día en la mañana en la mañana cuando me levanto mucho claro me lavo mi rostro y luego ya me aplico y ya pues para cuando yo ya me voy a maquillar ya mi crema ya hizo ya hizo su trabajo y bueno pues esta creo que me costó 14.99 no estoy muy segura chicas pero es muy buena se las recomiendo les voy a estar dejando una fotito de las cremitas para que ustedes vean las vean más de cerca por si están interesadas después este compré hice una comprita en Sephora chicas y como andaba toda obsesionada con eso de la resequedad en el área de mis ojeras con eso de los poros abiertos y todo eso que andaba ya como que media obsesionada dije oh my god ya me estoy haciendo vieja ya me estoy haciendo vieja y bueno dije voy a agarrar por bonus por mis puntos esta cremita que se llama esta cremita es de Stee Lauder y se llama Advanced Night Repair perdón por mi pronunciación ya saben que yo no hablo muy bien el inglés y bueno pues esta cremita es también para los ojos es un poquito super chiquito pero de igual manera pues la agarré por los 100 puntos por 100 puntos y se me hace muy bien y bueno pues ahorita la de L'Oreal la estoy dejando para las mañanas y esta la estoy usando en las noches y esta la verdad chicas apenas tengo una semana usándola y esta siento que hace un super trabajo por eso por eso dice Advanced la verdad este no les voy a decir que ya de hoy para mañana ya no se me marcaron ya no se me marcó la resequedad aquí con el corrector pero en esta semana que la tengo usando si me ha ayudado bastante la verdad siento que ya es menos siento que es menos me ha ayudado mucho ya que yo siento que mi rostro se me resecó por el ambiente por el invierno ya que bueno yo nunca había experimentado resequedad en mi piel y bueno pues este invierno si como que ya los 35 como que ya me están pesando entonces bueno pues dije por qué no comprar cremitas para cuidarnos nuestro rostro y bueno pues eso fue lo que compré para mi rostro después también me compré chicas para exfoliar mi rostro estas cremas que también las estoy amando déjenme se las voy a mostrar yo usaba las de clear and clear pero sentí de un tiempo para acá que me estaban resecando mucho mucho mi rostro y más el área esta de la barbilla y bueno opté por comprarme estas cremas que he visto muy buenos reviews de estas cremas y bueno pues estoy enamorada aparte que esta te ayuda a prevenir imperfecciones y te ayuda a minimizar los poros que es otra de las cosas que también estaba experimentando que tenía un poquito de un tiempo para acá poros abiertos y bueno siento que si me está ayudando mucho me encanta me encanta como huele huele a durazno y esta yo la utilizo solamente en las mañanas nomás en las mañanas la utilizo me lavo mi rostro después les voy a estar haciendo un video de como es que yo cuido mi rostro para que si ustedes más o menos vean y bueno esta yo la utilizo en la mañana y en la noche yo utilizo esta que esta es de avena esta es de avena y esta chicas también la pueden usar como mascarilla y bueno a mi me encanta y me encanta como huele huele delicioso delicioso y bueno estas me costaron bien baratas estas me costaron 4.99 una y con la tarjeta de Walgreens me daban la otra mitad de precio así que bueno se me hizo muy muy bien y la verdad estoy fascinada ya tengo como dos semanas también utilizándolas y estoy super encantada con el resultado de estas cremas y bueno chicas pues en mi rostro para mi rostro para cuidado de mi rostro es todo lo que les tengo que mostrar otra cosita que también compre en Walgreens fueron estas hoyitas de la marca ELF y bueno pues son unas hoyitas para remover maquillaje y bueno pues me han gustado mucho estoy muy contenta con el resultado de estas hoyitas ya que son muy muy económicas y aparte quitan muy bien el maquillaje y bueno pues lo que me gusta es que no me irritan nada nada mi piel y bueno pues me ayudan mucho a la hora de que yo estoy haciendo mi maquillaje para limpiar cualquier imperfección y bueno pues me gustan me gustan mucho y creo que estas solamente me costaron tres dólares si no estoy mal si no me acuerdo si mal no recuerdo creo que si solamente tres dólares y bueno otra cosita que también compre chicas fue esta crema bueno compre también el body wash pero ese ya lo tengo allá en la regadera y ya casi me lo acabo porque me encanta es mi favorito y bueno la crema es la que aún no he usado no he usado porque bueno pues tenía la otra cremita que ya casi se me acababa y la otra si ya casi me la acabo y esa está todavía nueva y el body wash ese si ese ya está casi ya a la mitad ya que esta marca este olor de Paris de Bad & Body Wash me encanta es mi aroma favorito este casi me anda cayendo en la cara este y el y el de el de como se llama el de Pink Chiffon me encantan me encantan estos dos aromas son unos de mis favoritos porque huelen riquísimo 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 en Ross aquí tengo la bolsa vean no lo compré todo de un solo pero si este las fui acumulando y bueno primero les voy a enseñar estos que son unos que son como bufandas o no sé cómo se llamarán pero a mí me gustan mucho estos son que se pueden poner que se ponen arriba de o sea se ponen así y quedan súper hermosos huele a perfume porque este lo estaba usando el fin de semana este lo usé el fin de semana y me encanta me encanta me encanta cómo huele y bueno estos chicas déjenme decirles que me encantaron me encantaron estos se ven muy bonitos se ven muy muy bonitos a mí la verdad me gusta mucho cómo lucen y qué creen eso lo compré en Walmart y solamente me costó tres dólares sí chicas así como lo oyen solamente tres dólares creo que todavía aún están ya que los tienen en Clarence como pues ya se nos va el invierno y bueno pues tienen que sacar todo también me compré este que me gustó este aún no lo he usado pero ya le quité la etiqueta y todo aún no lo he usado es más o menos similar a aquel pero ese es un azul la cámara se ve azul como un azul diferente pero es como un azul verde un azul muy bonito entre un verde azul no sé cómo decirles el color pero la cámara lo capta diferente color pero está súper bonito y bueno pues también me gusta mucho así como con una camisita negra y así esta camisita negra que ustedes me ven también la compré ahí chicas me compré dos ya que son camisitas muy básicas y la verdad a mí me encantan pero una ya la tengo sucia y esta me la puse apenas hoy ya que me gusta mucho 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 es una camisa muy básica y bueno pues ahí la compré en el Ross Store y solamente me costó cinco dólares y también me compré en Ross Store me compré esta falda chicas que la verdad desde que la vi allí me encantó se me hizo muy muy bonita vean está súper hermosa dice mi mamá que es como de los años de antes pero me gustó mucho es de esas falditas que son hasta acá arriba y aparte largas y con una con una cortada acá atrás y bueno estas son las que van bien bien pegaditas y quedan abajo de la rodilla y yo me la compré en size small y solamente me costó déjenme ver me costó ocho noventa y nueve ocho noventa y nueve pero malas noticias voy a tener que llevar a que me la arreglen a que me la hagan un poquito más chiquita porque me queda grande de lo que son las caderas me queda muy grande y floja de las piernas ya ven que estoy bien chirris y así que pues la voy a llevar a que me la arreglen con mi costurera de cabecera que siempre me saca de apuros y con esa faldita chicas me compré esta blusa que se me hizo muy muy bonita me gustó para ponérmela con esa falda después ya que la arregle y todo les voy a hacer outfits se los prometo se me hizo muy bonita esta blusa vean esta blusa es así como de como de holand así muy bonita ya tengo una de forever 21 pero esta se me hizo muy bonita porque es larga y aparte me encantó el detalle de atrás vean que tiene un cierre se me hizo muy muy bonita y bueno también la agarré en size small ya saben que esa es mi medida small o x small me queda un poquitito flojita pero igual me gustó y esta me costó 9.99 es lo que me gusta de las tiendas de ahí de Ross que todo está súper barato súper barato barato y bueno me gustó mucho esta para ponérmela con esa falda y luego chicas me compré en Charlotte Rose estos edes ya me la vieron en uno de mis videos creo que y me la puse también el 14 de febrero me compré esta blusita que la verdad se me hizo muy muy bonito y bueno ya que ustedes saben que este es el color del año el rosa cuarzo y bueno me gustó mucho para lucirla el 14 de febrero y bueno si me la puse chicas y me gustó mucho y bueno ustedes ya me la han visto puesta en outfit en el video y bueno está muy muy bonita vean y otra que también me compré ahí en Ross fue esta chicas fue esta blusa que la verdad se me hizo muy muy bonita ya me la puse por eso ya no le van a ver la etiqueta pero ya me la puse es una blusa así y esta me costó creo que 4.99 bien bien bonita la blusa esta la agarré en size M porque no había small y no encontré y me encantó la blusa pero de igual manera no me queda muy grande y parte de esas blusas son así como que para que queden flojitas así que bueno se me hizo muy muy bonita y luego también me compré esta blusa que también se me hizo muy bonita también ahí en Ross fue esta no me las he puesto esas aún están nuevas vean son así es una tela caída así muy 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 bonita y bueno viene con el detalle del collar vean viene con el detalle del collar se me hizo así como muy bonita con un maquillaje así súper sensualón como para una cita romántica de amor y bueno se me hizo muy muy bonita así esta blusa media cachondona ay no es cierto chicas no 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 me haga caso pero bueno esta blusa me costó 9.99 vean está súper bonita otra blusa que me compré chicas que también es el mismo mismo estilo de esa y también allí pues en Ross es esta que se me hizo muy bonita a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Shira y bueno pues esta blusa se me hizo muy bonita así que bueno pues me la agarré también dije me la llevo y es igual la misma misma blusa también muy bonita y bueno pues también a 9.99 vean 9.99 y también en size small súper bonita bueno pues en ropa fue todo chicas fue todo lo que me compré en ropa también me compré unas botas en shoot que esas botas la verdad desde que las vi me encantaron pero bueno no las había no las había querido comprar ya que sentía como que ay no tengo mucho demasiado zapato pero bueno al último dije ay me las voy a comprar me las voy a comprar igual dije un par de más a nadie le hace daño así que bueno pues me las compré y son estas chicas y bueno estas botas chicas se me hicieron muy bonitas ya me las he puesto ya me las he puesto como unas 5 veces les he dado duro y macizo a estas botas lo único chicas es que ya no encontré en size 6 ya que este yo soy size 6 y pues me las tuve que comprar en 6 y medio y bueno son estas se me hacen muy pero muy bonitas las compré en size 6 y medio y bueno pues no es mucha la diferencia me quedan perfectas con una calceta gruesa me quedan a la pura medida y me gustan mucho ya que estas botas se me hacen como como muy bien para cuando no tenemos ganas de usar tacón entonces estas botas están muy muy bien para esos para esos momentos en los que ay no queremos andar con tacón así que bueno están muy bonitas me gustan mucho pausarlas con mis skinny jeans y me han encantado mucho y por estas botas solamente pagué 25 dólares ya que valían 45 dólares pero me mandaron un cupón de 20 dólares y bueno pues aproveché el cupón y solamente pagué 25 dólares por estas botas están súper 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 preciosas le compré a Carol accesorios que si ustedes no conocen a Carol accesorios aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link para su página para las chicas que quieran comprar collares ella vende muchas cosas muy bonitas de igual manera yo aquí les voy a estar dejando el link abajito y bueno pues le encargué 3 collares chicas armados yo sé que dicen que creo que ya esos collares ya se están pasando de moda pero a mi la verdad me encantan me encantan y bueno pues uno de los primeros collares que yo le encargué a esta chica fue este de Frida Carol que la verdad me enamoró vean está precioso muy muy bonito vean la medalla está divino y bueno pues están muy muy pero muy muy bonitos vean está precioso precioso este collar y bueno este collar viene con unos aretitos también vean está muy muy bonito y otro collar que también le compré fueron 3 collares lo que yo le compré a Carol es este otro también de Frida Kahlo está hermoso también viene con sus respectivos aretitos y bueno pues es este vean que también me encantó está muy muy bonito vean vean como luce luce espectacular está súper precioso vean la medalla oh my god estos collares están divinos divinos y luego este que oh my god este me enamoró me enamoró me enamoró en serio que este ya me lo quiero poner nosotros también me encantaron pero mi favorito fue este es un color azul como es como azul turquesa o no sé y bueno aquí trae la medalla la medalla la trae zafada pero nada más es que es que se le tiene que poner que se le tiene que poner aquí aquí trae el ganchito para que se atore vean es esta la medalla es de cerámica y es de Frida Kahlo está súper cute súper hermoso y chicas este es el collar vean está divino divino este oh my god este me mató este ya lo quiero usar ya quiero que venga la primavera porque ya me lo quiero poner está bien bien bonito y bueno pues estos collares la verdad están súper preciosos vale la pena comprar esos collares chicas y lo que me gusta es que esta chica te manda todo bien bien protegido y bueno pues por esos collares bueno no sé si puedo decir precios mejor les dejo abajo la cajita de información su su información de ella para que ustedes le pregunten no sé si puedo decir precios pero bueno estoy encantada encantada con esos collares ella me los mandó aquí en esta cajita y aparte venían en esta cajita pero aparte los collares venían en un sobre con papel burbuja para que llegaran bien protegidos y bueno gracias Carol si miras este video gracias 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 porque esos collares están hermosos 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 y bueno chicas vamos a seguir rapidito porque si no luego hago bien largo el video y bueno no quiero que se me aburran y aquí tengo en esta canastita mis bellas unas cositas que compre en farmacia y otras que compre online y otras en sephora y bueno lo primero que les voy a enseñar va a ser esta base esta prebase de maquillaje que es de la marca ELF y esta es una base según para minimizar las líneas de expresión y también los poros vean esta solamente me costó 6 dólares yo creo que muchos de ustedes pues ya la conocen ya saben de lo que les estoy hablando también compre esta que es la baby skin ya la saque de la cajita ya la saque del empaque ya que este ya la he estado usando vean pues yo creo que muchos de ustedes ya la conocen otra cosa que también compre fueron estos dos correctores de NYX que son los HD que bueno esos son unos de mis favoritos yo soy el tono CW04 me encantan me encantan me encantan y bueno pues me compre dos ya que no me duran nada porque yo como les digo son mis favoritos y luego chicas me compre este ahí donde me compre estos correctores me compre este pegamento de pestañas ya que el mio ya casi se me termina y es mi favorito y bueno pues este se los recomiendo chicas con los ojos cerrados no se van a repetir les duran sus pestañas todo todo el día y aparte solamente tiene un costo de $3.99 así que bueno vale la pena ese pegamento de pestañas yo desde que lo encontré nunca más volví a agarrar el dúo ya que bueno ese te pega la pestaña bien bien rápido y bueno chicas otra cosita que también compre en Walgreens fue este pegamento de pestañas que bueno este pegamento de pestañas se lo vi a Liz de Retro Rose en sus favoritos creo que fue su video de sus favoritos y bueno este quise probarlo ya que ella dijo que ayudaba mucho mucho también para las pestañas y que funcionaba super bien así que bueno dije voy a probarlo para ver si funciona igual que el que yo uso y bueno para tener dos opciones y bueno este creo que me costó $5.99 en Walgreens y también chicas también ahí mismo el día que compre este compre estas pestañas que son de la marca Kiss ojalá y la cámara lo capte son unas pestañas muy muy bonitas y bueno estas pestañas vienen ya con todo y su pegamento de pestañas pero bueno este las compre porque se me hicieron muy bonitas bueno solamente me costaron también a $4.99 creo que $4.99 y luego también me compre ahí mismo en Walgreens me compre este primer de Milani ya que estuve viendo las reseñas y se me hizo como que era un buen primer y bueno me lo compre lo he usado dos veces y bueno pues creo que más o menos no les voy a decir que es un primer wow pero bueno al menos para usarlo del diario creo que está muy muy bien no me acuerdo cuánto me costó este creo que $9.99 o no sé la verdad no quiero darles un precio que no sea pero voy a investigar y por aquí abajito les voy a estar dejando pero no estoy muy segura de cuánto me costó pero bueno este lo he usado dos veces y pues hay más o menos después también me compre ahí mismo en Walgreens este labial líquido de Jordana ahí estaban todos todos los labiales estos líquidos pero bueno solamente me compre uno porque quiero probarlo a ver que tal sale y a ver si 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 dura y todo y bueno ya después si veo que si sale bueno pues me compraré a otros más y bueno no lo he probado está nuevo pero bueno esperemos que si que si funcione me compre este en tono este es el tono 04 después me compre chicas más pestañas bueno ustedes ya saben que a mi me encantan mucho mucho las pestañas y bueno tenía ganas de comprarme estas pestañas que las compre en Beauty Supply en Top Beauty Supply y bueno se me hicieron unas pestañas muy bonitas estas creo que me costaron 6 dólares 6 dólares el par aún no las he usado pero se me hacen muy muy bonitas se ven muy naturales pero a la vez con un toque de dramatismo y bueno se me hace que van a lucir muy bonito en el ojo después les estaré enseñando ya cuando ustedes vean en mis tutoriales y son me compre de esas me compre dos pares y luego me compre también me compre como 5 como 5 o 6 pares de estas que son las Broadway esas son unas pestañas también como muy naturalitas dice aquí que son 100% pelo humano y esa es la numeración de W pero estas este ya ya me las acabé les digo que compre como 5 pero esas esas nomás me las pongo y luego ya me las quito y las desecho a la basura porque ya para volverlas a usar como que no no funcionan muy bien se rompen entonces son como desechables y luego me compre estas que son las Cherry Blossom esas también que son esas pestañas son las que traigo en este maquillaje son estas y bueno se me hicieron muy muy bonitas lo único que pues estas también son desechables estas me las pongo y pues ya me las quito ya a la basura ya siento que ya al limpiarlas ya no quedan bien pero bueno por el precio están muy bien esas son me las dieron a tres tres paquetitos por cuatro noventa y nueve y bueno me encantaron mucho y dice aquí también que son de pelo humano no sé si sea cierto pero vean esas pestañas son estas si ustedes quieren ver este maquillaje chicas pues aquí abajito en la cajita de informaciones voy a estar dejando este maquillaje el video de este maquillaje y si no pues solamente despliegan su pantallita para abajo y ahí lo van a encontrar y chicas después también me compré un un chongo postizo una cola de caballo postiza ya que bueno yo tengo mis colas de caballo postizas pero en tono negro ya que ustedes sabían que ustedes saben que yo antes tenía mi pelo negro pero a mí me gusta mucho mucho ese tipo de coletas para cuando ando apurada y que no tengo tiempo de hacer mi pelo pues me sacan de un buen apuro y bueno pues me compré me compré esta esta yo la agarré en ebay chicas esta la estaban subastando y bueno gracias gracias que gané la subasta esta usualmente creo que vale 50 dólares pero empezaron a subastarla desde los 11 dólares y bueno pues nadie dio más yo fui la que di más yo di 39 dólares y bueno pues me gané la subasta así que bueno me encantó está muy bonita ya la usé por aquí les voy a estar dejando una fotito para que vean ustedes cómo es que me queda se me ve muy bonita bueno al menos eso es lo que yo pienso pero a mí me gustó mucho después les voy a estar haciendo un maquillaje usándola pero de igual manera chicas les voy a estar dejando una fotito por aquí por la esquinita de este video para que ustedes vean cómo me queda y bueno esta es si traía esto pero yo se lo arranqué porque esto hace que a mí me dé dolor de cabeza yo no puedo traer esto esto como que siento que si me lo pongo así me cala mucho mucho en mi cabeza y me hace que me duela mucho la cabeza aparte de que este es muy pesado es muy pesado entonces con esa cosa imagínense peor pesado y luego aparte con eso pues mejor se lo quité y pues viene así y está muy muy bonito y déjenme lo saco para que lo vean y pues este es similar a los que yo tengo a los otros que yo tengo que bueno ahí los tengo guardados para cuando regrese a mi pelo negro otra vez pero bueno vean es así se hacen ustedes pues ya saben ya yo tengo un video de como es que yo coloco estas coletas por si ustedes aún no lo han visto también aquí abajito en la cajita de informaciones voy a estar dejando el link para que lo vean y bueno está súper hermoso vean es muy bonito es no es pelo no es pelo de veras pero es un pelo sintético que se ve casi natural que podría pasar como pelo natural está bien bien bonita y bueno pues ya pues así se me ve muy bonita y me encantó y como les digo esta estaba en subasta yo gané la subasta pagué 39 dólares por esta y bueno me la enviaron luego luego me llegó en 3 días y bueno estoy muy enamorada voy a buscar un poquito unas más para comprarme y bueno pues está muy muy bonita y chicas también compré unas brochitas ya ustedes ya me las han visto también aquí creo que también en los videos pero bueno no se las había mostrado y compré esta de Real Techniques que es muy bonita chicas está súper bonita es de la nueva colección de Real Techniques me costó creo que 14 dólares si no me mal no recuerdo creo que me costó 14 dólares la compré en Kohl's y esta es la número 300 no sé si la cámara lo capta está muy bonita y esta me gusta mucho para aplicar para sellar mi concealer aquí en el área de mis ojeras y también me compré esta también esta también la compré para eso para sellar el área de mis ojeras o para hacer el backing ya que me gusta porque tiene el pelo bien pero bien bien suavecito suavecito y bueno ya que yo soy muy sensible de esta área así que bueno pues por eso me quise comprar estas brochitas esta creo que me costó 6 dólares creo que si 6 dólares en Rose Store me encontré estas paletas que bueno ya se las había visto a Janet Puga en su video y bueno pues no tenía pensado comprarlas se me hicieron muy muy bonitas pero bueno fui a Rose y ahí estaban y yo dije pues por qué no llevarlas por qué no comprármelas así que bueno me encontré estas dos paletas bueno me encontré tres pero bueno una de ellas es para mi Amix Midi y bueno pero yo agarré estas para mí y bueno me encontré esta ya la otra vez les había enseñado la de rubores que esa me la había encontrado en Burlington ahí la compré pero esas las encontré en Rose y bueno pues yo creo que ustedes ya las conocen muchas de ustedes esta es la de los correctores en crema que por cierto chicas ya casi me acabo el de vainilla que la verdad me encanta me encanta mucho estas paletas la verdad se me hacen muy muy bien tienen muy buena calidad y vienen con sus brochitas y son así me costaron no me acuerdo si me costaron $9.99 o $8.99 no me recuerdo chicas no estoy muy segura la verdad porque yo la verdad les voy a ser franca y sincera casi nunca me fijo en los precios nomás agarro las cosas y si me gusta pues me las llevo después luego me encontré esta también ese mismo día me la encontré que esta es la de la de los contornos polvos de contorno es así tiene los iluminados está súper bonita de hecho esta paleta la usé en este maquillaje y bueno me encanta esa la uso mucho 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 también me encanta me fascina y bueno lo que me gusta también es que viene con sus brochitas vean viene con sus brochitas y bueno el empaque está muy bonito muy bonito esta creo que me costó $14 esta me costó un poquito más cara que la otra y luego también chicas me encontré en Beauty Supply esta que también ustedes ya me la han visto esta la compré ahí esta es también una paleta para hacer contorno de la LA Colors y esta solamente me costó $8.99 esta si le he estado dando mucha mucho mucho uso esta si la he estado bastante como pueden ver pero yo se las recomiendo chicas ya que es una paleta súper buena y aparte muy pigmentada se las recomiendo se las recomiendo con los ojos cerrados y bueno pues es así está muy muy bonita la paleta vale la pena $8.99 está muy muy bien y luego hermosas ya vamos a acabar me compré en Sephora ya se me acabó lo que es mi pomada de la ceja ya se me estaba terminando así que bueno decidí comprarme mi repuesto y me compré esta pero ahora me la compré en el tono chocolate y bueno pues ustedes ya saben de esto ya saben de lo que les estoy hablando y también hermosas me compré este labial de la línea de Win Stephanie que la verdad yo tenía muchas ganas de este labial había visto varios reviews y bueno yo tenía muchas ganas de probarlo y bueno pues me lo compré es un labial hermoso 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 pronto les voy a estar haciendo un maquillaje completo con la paleta de Win Stephanie utilizando este labial y les voy a hacer el swatch vean es un rosa hermoso es como un rosa morado así como atornasolado es un color hermoso muy muy bonito la verdad este labial me mató se me hizo muy muy hermoso ahí mismo en Sephora pues me compré mi paleta de rubores que bueno pues también se me hizo muy muy hermosa y también de la misma de la línea Win Stephanie ya saben que esos productos son edición limitada así que bueno pues hay que aprovechar cuando todavía están a la venta ya que después nos quedamos con las ganas y después los queremos y ya no están y bueno esta paleta es así está súper hermosa y los rubores están de ensueño están preciosos vean que bonitos están están bien bien bonitos como les digo hermosas pronto les voy a estar haciendo un maquillaje completo con esta línea de Win Stephanie con lo que es la paleta de los eye shadows con este y con el labial bueno pues para que ustedes vean y bueno a mí la verdad de esta paleta me encantó después luego también me compré ahí mismo en Sephora chicas tengo varias cositas de Sephora así que bueno espero ya este video no se haga muy muy largo después me encontré también me compré también la paleta esta no me podía quedar con las ganas de esta paleta que es la Spectrum Eye Shadows de Urban Decay que esta paleta está bien bien preciosa y más para ahorita que ya viene la temporada de primavera y verano que son esos colores vibrantes para hacer unos maquillajes así muy muy coloridos esta paleta está bien bien bonita y muchas chicas he visto que se han quejado por el empaque la verdad a mí no me molesta para nada el empaque se me hace muy muy cute se me hace muy bonito vean es así y bueno esta es la paleta chicas es una paleta hermosa 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 voy a tratar de hacerles un video para hablarles más detalladamente de esta paleta hacerles un video de primera impresión y bueno este es el espejo vean está súper bonita esta paleta la verdad me encantó pues chicas ahí mismo en Sephora yo tenía muchas muchas ganas de comprarme mi base esta de Kat Von D pero bueno había oído muchas chicas que decían que no que la base esta no no servía mucho que no salía muy buena pero yo no me quise quedar con las ganas y bueno pues la compré ya la usé chicas y la verdad déjenme decirles que me fascinó me encantó el resultado estoy enamorada de esta base ya la usé dos veces y la verdad a mi no se me hizo no se me no se me hizo cartonada la piel será que yo la hidrate mucho antes de poner esta base y la verdad quedé enamorada a mi me dieron el tono medium 53 y bueno esta base la verdad chicas estoy enamorada de esta base desde hace mucho yo ya tenía muchas ganas de tener esta base y bueno pues finalmente pues ya ya la tengo mi esposito me dio dinero para comprarla y bueno pues bueno pues más bien todo verdad todo lo que tengo pues me lo he comprado por dinero de mi esposo ni modo que con que verdad y luego después chicas también ahí mismo en Sephora me compré esta prebase de Make Up Forever que bueno andaba yo buscando una prebase para los poros abiertos y para las líneas de expresión y bueno la chica de allí me recomendó esa yo iba tras la de Benefit que es la 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 profesional o profesional o algo así pero le pregunté que cual creyera que era mejor y ella me recomendó esta y bueno pues me la compré chicas y aún no la he usado porque se las quería enseñar así nuevecita aún no la he usado pero después que ya la use les estaré diciendo de que que si es buena y bueno pues a mi la verdad se me hace que si muy bien he oído muy buenas muy buenas reseñas estuve o estuve buscando reseñas de esta prebase y bueno creo que si es muy buena en BH Cosmetics chicas esta paletita que es la paletita que dice zombies es una paletita muy bonita y vean es así ya la abrí pero de aquí todavía no le he quitado el lito y bueno estas si son unos colores muy bonitos se me hizo muy muy bonita y por esta paleta solamente pagué 10 dólares 10 10 dólares está preciosa preciosa y bueno chicas por último tengo unas compritas de MAC que aquí están les voy a estar enseñando rapidito rapidito antes de que se haga muy largo este video vamos a comenzar aquí están las cositas de MAC lo primero que les voy a estar enseñando chicas es esta agua que es una Mineralize que bueno esta agua me dijo la chica que es para ahorita que ya viene el verano para sellar tu maquillaje y que te deje un acabado mate y bueno es esta me pareció muy bien la idea ya que este bueno pues a mi me gusta que mi cara luzca así bien bien radiante y bueno pues se me hizo muy bien y bueno chicas otra cosita que también me compré en MAC fue mi Fix Plus que bueno este ya se me había terminado el mío ya tenía muy muy poquito y bueno pues decidí comprarme ya el mi repuesto y bueno pues aquí está y bueno el precio no lo recuerdo pero yo creo que muchos de ustedes ya saben ya que casi la mayoría de ustedes tiene este producto y una cosita que también me compré ahí en MAC chicas fue mi Skin Finish que es mi polvo sellador que yo utilizo para mi base Studio Fix y bueno es este yo utilizo el Medium Dark y bueno ya se me había terminado así que bueno pues decidí comprarme el repuesto y bueno este es así ya saben como viene y bueno pues aquí no tengo ya mi repuesto ya que bueno pues sin este no puedo vivir ya que bueno pues mi base que uso más 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 es mi Studio Fix y bueno pues necesitaba mi polvito para sellarla y bueno otra cosa que también me compré allí en MAC chicas fue mi corrector este que bueno ya lo había dejado ya lo había dejado de lado como que ya no lo usaba mucho pero bueno de un tiempo para acá se ha vuelto otra vez uno de mis favoritos y ya se me está terminando así que bueno pues decidí comprarme el repuesto y bueno este es el es el corrector que como se llama este Studio Finish y bueno este viene así bueno otra cosita que también me compré allí en MAC chicas que bueno pues no me podía quedar no me podía quedar sin sin eso ya que bueno este a mi el color si me gustó son es el labial de Ariana Grande el Viva Glam es así este es el primer labial de Viva Glam que yo tengo ya que bueno nosotros como que no me habían llamado mucho la atención y bueno este me encantó mucho ya que es un color muy muy oscuro y bueno pues a mi me gustan mucho ese tipo de tonos vean les voy a hacer el swatch ya este ya lo usé y la verdad está hermoso vean casi el color de mi muña está precioso ay huele rico chicas ya saben que me encanta mucho oler los los labiales de MAC y bueno pues este es así y bueno me encanta me encanta me encanta me encantó también me compré chicas el como se llama el el brillo el gloss y este es así este lo encargué online ya que no lo tenían en la tienda estaba agotado y bueno no me quería quedar con las ganas de él lo encargué online y bueno pues este pues luego se los voy a estar mostrando no les quiero hacer swatch porque este es muy pegajoso y bueno pues este luego estoy muy incómoda aquí grabando y con esto en la mano pero este está bien bien bonito tiene muchos destellitos y bueno en la compra de este me mandaron esta esta prueba es como un sample si es un sample de la prebase de la prebase que yo uso de MAC y bueno pues está bien chiquitita pero bueno sirve para unas dos o tres puestas así que bueno muy bien muy bien venida una cosita que también me compré ayer en MAC chicas fue este lip color retro mate que es este me gustó mucho tiene mucha similitud con el rebel de LA girl pero bueno no me quise quedar con las ganas de él y también me lo compré con este es el segundo que tengo ya que tengo uno que me regaló mi cuñada y bueno este yo lo compré y bueno pues ya van a ser dos y bueno pues nada más con esos dos no pienso comprar más creo que con dos es más que suficiente y también bueno este labial no me lo compré este labial lo canje chicas lo canjeé por los seis productos seis pomos que ustedes lleven de MAC pues les dan un labial gratis y bueno pues yo llevé mis seis pomos y bueno pues me dieron este y yo agarré este que es el recently red es un tono muy bonito este no lo tenía no hallaba la verdad les juro que no hallaba ni cual agarrar ya que bueno a mi me gustan más los mates y los retromates y no hallaba ni cual agarrar y al último agarré este vean es un color precioso y huele divino les voy a hacer swatch vean está la luz creo que no deja ver muy bien pero está precioso no creo que la luz con la luz no se distingue muy bien el tono chicas pero es un color muy muy bonito y bueno pues fue todo chicas fue todo lo que yo compré en MAC y se me andaba olvidando enseñarles chicas que compré este en ebay este es un fijador para cejas es el que usa paola del canal juancarlos 960 y bueno a mi se me hizo muy interesante así que bueno lo busqué en ebay y bueno lo encontré y este solamente me costó 5 dólares solamente me costó 5 dólares perdón que la luz me encandila y bueno no alcanzo a ver si ustedes lo están captando este solamente me costó 5 dólares chicas y bueno este estoy impresionada en lo que tardó en llegar yo lo encargué apenas hace una semana y ya me llegó me tardó de volada de volada me llegó se me hizo muy muy rápido el envío y bueno este viene desde Japón así que bueno estoy muy muy encantada que me haya llegado bien rápido y bueno chicas pues este ha sido todo el día de hoy estas fueron mis compritas acumuladas por este mes de febrero y creo que un poquito de parte del mes de enero espero que este video les haya gustado y bueno pues si alguna cosita que ustedes vieron aquí les gustó pues si tienen alguna pregunta alguna duda pues déjenmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios no duden en comentar y bueno chicas pues ahora sí ya me voy chicas muchas muchas gracias 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 por ver el video yo sé que está súper largo pero gracias a todas las que se quedaron hasta este punto hasta el final de este video las quiero mucho chicas les dejo muchos besos súper tronados muchos abrazos así de oso súper súper hiper mega apachurrón ya saben que su amiga Mary Row las quiere mil y bueno pues las dejo y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video bye chicas rapidamente les quiero mostrar unas cositas que me envió una hermosa y bueno pues ella es Bessy del canal estilo chic y bueno pues son esas cositas que ella hizo que ella hizo con sus propias manos son unas cosas muy muy bonitas son unos anillitos chicas vean están hermosos hermosos yo estoy muy contenta y bueno pues amiga quiero darte las gracias por este gran detalle que tuviste conmigo la verdad estoy muy contenta muy feliz que bueno que ustedes tomen un detalle para mí y bueno chicas vean son unas cosas impresionantes aquí son unas cositas también para mi niña pero bueno se las quise mostrar todas son unas cosas muy muy bonitas unos aretes vean esos aretes están bien preciosos como para ahorita que ya viene el tiempo de la primavera bien bien bonitos vean estos anillos todo hecho a mano que ella hizo ella también tiene canal yo creo que muchas de ustedes la conocen y si no de igual manera yo aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link de su canal estoy encantada chicas encantada con este reloj vean 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 que preciosidad de reloj está divino y luego estos aretes en terminado tornasol están preciosos vean ay no chicas estoy encantada muchas gracias muchas gracias Bessy la verdad no te hubieras molestado en serio que mil gracias me cayó esto de sorpresa me encantó todo muchas muchas gracias vean este anillo de rosa se me hace muy bonito como muy elegante este es de como se llama de esta como migajón o algo así el material está bien precioso este anillo chicas vean está precioso precioso no no todo está divino está divino son muchas cositas chicas vean y luego también ella me compró este espejito voy a poner el reloj chicas para que ustedes vean vean como se mira está bien bonito vean 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 como luce de precioso y luego también ella me mandó pues este espejito que está bien bien bonito voy a buscar un lugar aquí en mi make up room donde ponerlo ya que tengo todo ya bien apilado pero muchas gracias en serio mil gracias gracias por este detalle hermosa la verdad estoy muy contenta muy muy contenta y bueno pues gracias y ahora sí chicas ahora sí ya me voy ya me voy las quiero mucho ahora sí hasta la próxima bye chau chau Gracias.